En la alta esfera del licor Hubo discrepancia una vez En la alta esfera del licor Hubo discrepancia una vez Entre Carlos I, Felipe II y Pedro Domé Eso fue cuando la depresión En que la cerveza se elevó El vino Jerez le dijo al ron ¿Qué es lo que pasaba entre ellos dos? Bacardi llamó a Remy Martín Johnny Walker que fue caminante Le dijo al instante la rumba empezó Le dijo al instante la rumba empezó Por eso yo me emborracho 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 Porque eso no es de ricacho Esas notas que tú coges No le gustan a los muchachos Por eso yo me emborracho Porque eso no es de ricacho No, 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 no Como dicen dicharachos Por eso yo me emborracho Porque eso no es de ricacho Señor Oye, sigue con la rumba Oye, sigue con la rumba Posando Manitosti Por eso yo me emborracho Por eso yo me emborracho Por eso yo me emborracho Pásamela, pásamela Sabrosón, sabrosón Por eso yo me emborracho Por eso yo me emborracho Porque eso no es de ricacho Por eso yo me emborracho Porque eso no es de ricacho Por eso yo me emborracho Por eso yo me emborracho ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.